Buenos días, estimadas participantes, habiendo esperado el tiempo necesario, vamos a dar juicio a este evento. Este evento lleva por título Curso Virtual Atención a la Mentada Primera Infancia. Este curso, presentado por Constructores Ideas, está desarrollado en cuatro sesiones, y hoy me toca a mí poder desarrollar esta primera sesión. Entiendo que las participantes ya están trabajando en el campo de auxiliar inicial, otras quizás se están preparando para poder ejercer el trabajo de auxiliar en educación. Y bien, es cierto que el Estado no solamente reconoce a las auxiliares a nivel inicial, sino también a secundaria, sin embargo, también hay en el mercado laboral de las escuelas privadas el trabajo de auxiliares de semana. Bien, sería importante, si es que es deseo de ustedes, prender la cámara para poder hacer un curso mucho más interactuado entre ustedes y el director o la directora que tendrá ya en otras sesiones. Lo que me toca a mí desarrollar es la parte preferida al rol del adulto en el aprendizaje de los niños y niñas de nivel inicial. Eso es lo que vamos a trabajar hoy día. Voy a hacer algunas preguntas para recoger las experiencias que han tenido ustedes. Voy a resolver también preguntas en cuanto a las estructuras, dudas, deseos de seguir aprendiendo con parte de los participantes. Si es habla, es el profesor de San Flores, vamos a trabajar hoy día. Entonces, la primera sesión del curso, atención a la primera infancia, el título de la sesión de hoy será rol del adulto en el aprendizaje de los niños. Siempre recordar que toda auxiliar de educación cumple fundamentalmente cuatro funciones y nos preparamos para esas cuatro funciones y nos capacitamos para esas cuatro funciones. La primera función de una auxiliar de educación es hacer el acompañamiento socio-afectivo de lo que estudiamos, es decir, estar a cargo de la orientación en cuanto a su conducta, estar a cargo de la discusión, en cuanto a lo que es el comportamiento también de los estudiantes. La segunda función de una señorita, señora, auxiliar de educación es aportar a la convivencia democrática de los estudiantes. La convivencia democrática, entiéndase así, a esa capacidad y habilidad que tenemos de poder compartir el mismo espacio y la misma, el mismo ambiente social, a pesar de nuestras interés. Las auxiliares de educación en su trabajo con niños de primaria, adolescentes de secundaria o infantil inicial, tienen que aportar a consolidar esa convivencia democrática. Ese es su trabajo. No es el trabajo de la señorita auxiliar de educación, por ejemplo, en este caso inicial, de enseñar a los niños, de llevar los temas o las competencias que se van a trabajar. Es función de la señorita o señora auxiliar judicial poder aportar a la convivencia democrática. La tercera función importante de una autoridad de educación inicial es manejar los conflictos que se puedan generar en el ambiente del trabajo, en el ambiente escolar. Cuando hablamos de manejo de conflictos, nos referimos a conflictos que se generan por el encontrón de ideas que tienen los, en este caso, los profesionales. No necesariamente un conflicto se da porque un estudiante pelea o apree a otro. Los conflictos también se dan por la diferencia de ideas. Si la maestra, por ejemplo, yo como auxiliar escucho que la maestra dice ¿Dónde quieren ir a jugar? ¿En el patio o al jardín? Algunos dirán jardín, otros dirán el patio, algunos dirán jardín, otros dirán el patio. No se ponen de acuerdo en que entraron en un conflicto. Entonces, nuestras auxiliares de iniciar tienen que saber solucionar esos conflictos. Profesor, pero el contexto lo maneja la maestra. Pero hay momentos como acompañante nosotras con nosotros de poder intervenir y solucionar los conflictos que se puedan tener en la hora. Y nuestra cuarta función es ayudar a la maestra al logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y es justamente lo que vamos a aportar hoy día para ustedes. ¿De qué forma ustedes, como adultos, van a apoyar al aprendizaje de nuestros estudiantes? ¿Cuál es nuestro rol para lograr esos aprendizajes? Pero también como participantes de auxiliares de educación inicial, tienen que tener una idea de qué cosa es el aprendizaje. Se supone que yo como auxiliar voy a acompañar, se supone que yo como auxiliar voy a apoyar, a ayudar a la maestra para que los infantes de inicial aprendan. Perfecto, eso está muy bien. Pero, ¿qué vamos a hacer para lograrlo? Para saber qué hacer para lograrlo, tenemos que tener claro de qué se trata la meta. La meta es el estudiante aprenda. Entonces, si la meta es que el estudiante aprenda, necesitamos saber qué cosa es el aprendizaje. Bien. Entonces, hoy día vamos a trabajar así. Bienvenida, Ana María. Bienvenida, Liliana. Bienvenida, Ángela. Bienvenida, Kimberly. Bienvenida, Yuli. Vamos a dar inicio, entonces, a esta ponencia. Esperamos que el curso sea bastante claro para todos ustedes en estas cuatro sesiones. Es importante la certificación. Es importante la certificación. La certificación es importante, pero también la capacidad y la habilidad desarrollada en mí como auxiliar de investigación es mucho más gratificante porque aprendo, porque avanzo, porque me capacito, porque me actualizo y voy a mejorar la calidad de mi trabajo. Voy a compartir pantalla, entonces, para empezar esta ponencia. Bienvenida a las que recién se conectan. Vamos, entonces. Ya. Vamos a pedir en algún momento la participación de ustedes. Sería importante que participen. Vamos, entonces, a empezar. ¿Sí? Vamos a empezar. Por acá. Listo. El punto que nos convoca el día de hoy es el rol del adulto en el desarrollo del aprendizaje de niños y niñas de niños y niñas de niños y niñas. Eso es lo que nos convoca por hoy. Este tema no ha salido de la nada. Es un tema que el Ministerio de Educación pide para las auxiliares de educación y niñas. El Ministerio de Educación pide que ustedes tengan capacidad en el cuidado y atención a la primera infancia. Eso pide según la normativa. Dentro del cuidado y atención a la primera infancia, un punto importante que el Ministerio de Educación pide, porque son cinco o ocho aspectos, uno de esos aspectos que el Ministerio de Educación pide que las auxiliares estén preparadas es saber cuál es el rol del adulto en el desarrollo del aprendizaje de niños y niñas de niños y niñas de niños y niñas. Cuando decimos rol, nos referimos a la función, al papel que vamos a asumir. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es el ser diario del adulto en el aprendizaje de niños y niñas? Cuando nos referimos al adulto, ahí encontramos tres escenarios. La maestra del aula judicial, los padres de familia que acompañan en casa y la señorita o señora auxiliar de aula. El estudiante no solamente llega para aprender a socializarse con sus compañeros y compañeras, el estudiante también tiene que aprender a socializarse, a interactuar, a interaccionar con su maestra, con sus padres y con la auxiliar de aula, en este caso, ese estudiante. El rol del adulto va a ser en función al cargo que ella o él tenga. ¿Cuál es mi función como padre, como padre o madre? ¿Cuál es mi función como maestra? Y en este caso, ¿cuál es la función de la auxiliar? El adulto, maestra, el adulto, auxiliar, papá o mamá, tienen que ver en el desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas, sí. ¿Por qué es importante que el aprendizaje se desarrolle? Porque así de esta manera los estudiantes se desenvuelven mejor en la vida. ¿Cuándo decimos que nos vamos a desenvolver mejor en la vida? Cuando nosotros vamos desarrollando más nuestras capacidades y más nuestras habilidades. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que suceder para que la capacidad y las habilidades de los estudiantes se desarrollen? Tienen que aprender. Tienen que aprender. La maestra manejará estrategias, es un trabajo. Manejar estrategias. Hacer que el aprendizaje sea más sencillo, hacer que el aprendizaje sea más sencillo. Ese es su rol. Pero también la auxiliar o las auxiliares asumen el rol de lograr que se produzca el aprendizaje. Tanto entonces tenemos que lograr, sí, lograr que los estudiantes aprendan. Para esto necesitamos saber qué es el aprendizaje. ¿Sí? Si no tenemos en claro qué es el aprendizaje, cómo podemos atender, cómo podemos apoyar, cómo podemos acompañar a nuestros estudiantes. ¿Qué es el aprendizaje? En este curso no solamente aporto yo, también tienen que ustedes aportar. Porque ustedes algunas quizás están cumpliendo el rol de auxiliares ya en estos momentos. Otras quizás se están preparando para ser auxiliares. Algunas de repente están pretendiendo postular al nombramiento que el Estado convoca todos los años. Otras quizás para poder lograr un trabajo en este año. Entonces, ustedes como auxiliares ayudan y apoyan y acompañan al estudiante a que logre aprender. Perfecto. ¿Qué cosa entonces entienden ustedes por aprendizaje? ¿Qué es el aprendizaje? Kimberly, buenos días. Señorita Kimberly, buenos días. Aprendizaje es lo que el niño va a captar o tratar de comprender lo que la profesora adicta le enseña. O sea, el hecho mismo que el estudiante logre entender, comprender lo que la maestra le enseña, y le hace suyo lo que la maestra enseña, significa que aprendió. Es decir, para usted, para la señorita Kimberly, el aprendizaje es lograr que el estudiante haga suyo lo que la maestra enseña. Gracias, señorita Kimberly, muy amable. Señorita Ángela, buenos días. Todavía Ángela tiene dificultades con el micro. Señorita Liliana, buenos días. Señorita Ana María, buenos días. Señorita Ana María, buenos días. Señorita Roxana, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Buenos días. Para la señorita Kimberly, el aprendizaje es lograr que el estudiante haga suyo lo que la maestra enseña. ¿Qué es para Roxana el aprendizaje? El aprendizaje es la adquisición que uno adquiere el conocimiento por medio del estudio y la experiencia. La experiencia de estudiar hace que uno los conocimientos que están afuera los haga suyo. Cuando los demás entregan el conocimiento y nosotros los niños hacemos suyo, hacemos nuestro ese conocimiento, para usted estamos aprendiendo. Muy bien, gracias Roxana, gracias Kimberly. Ángela, buenos días. Buenos días. ¿Qué es para usted el aprendizaje? El tema de hoy es rol del adulto en el desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas. Ese tema lo pide el Ministerio de Educación para las auxiliares de educación. Por lo tanto, las auxiliares de educación inicial tenemos que tener claro de qué se trata. ¿Qué cosa es para Ángela el aprendizaje? ¿Alguna idea? Parece ser que tiene un poquito de dificultades con el micro. Carmen Angelino, ¿está presente? Bueno, el aprendizaje. Ah, perdón. El aprendizaje. Bien, si Ángela tiene dificultades con el micro, puede escribir en el chat. Yo leo su respuesta. Gracias Ángela. A ver si teo presenta en el chat. Bien. Carmen, buenos días. Carmen Angelino, buenos días. Carmen también tiene dificultades todavía. Señorita Marca Balareso, buenos días. O en todo caso, la señorita Roxana Ábalo. Sí, profesor, dígame. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Usted ya está ejerciendo la función de auxiliar o se está preparando para ello? Yo ya estoy ejerciendo la profesión de auxiliar de educación, pero en nivel primaria. Perfecto. Sí, auxiliares se requieren para iniciar primaria y secundaria. Todavía el Estado no se ha dado cuenta de eso. El Estado, sobre todo, apoya a auxiliares de iniciar y secundaria. Pero primaria es elemental también el acompañamiento. Nuestra función, señorita Roxana, es lograr el acompañamiento para que el estudiante aprenda. Vamos. ¿Qué es para usted el aprendizaje? Es el adquirir el conocimiento por medio del estudio, la experiencia y ejercicios que nos demuestran nuestros profesores, ¿no? Perfecto. Gracias, Roxana. Bien. A ver, para marcamalar esto, el aprendizaje durante este periodo se lleva a cabo casi sin esfuerzo a medida que los niños, a medida que los niños interactúan con sus cuidadores sensibles. Entonces, explora el entorno y todo aquello que los rodea y juega. En pocas palabras, el aprendizaje es hacer mío las experiencias, el conocimiento que está fuera de mí. Para eso, ¿qué hago yo? Exploro, experimento, contago, compruebo, construyo, elaboro. Los estudiantes van a lograr aprender siempre que entren en contacto directo con el mundo que los rodea. El Ministerio de Educación, en sus normas para auxiliar de educación, dice, ¿cuál es el rol del adulto en el desarrollo de los aprendizajes de los niños y niñas en su edad inicial? Vamos a ver cuál es el rol. Partiendo de que uno puede entender el concepto de aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Eso es lo que yo tengo que lograr en los estudiantes como auxiliar. El aprendizaje es el resultado de un proceso interior. Es decir, cuidado, cuidado. Yo no le traslado el conocimiento al estudiante. Yo busco que el estudiante vaya al encuentro del conocimiento que está fuera de él. Si yo como maestra o yo como auxiliar busco que el estudiante encuentre conocimiento, para eso el estudiante va a tener que procesar interiormente. Pero si yo le traslado el conocimiento para que él lo repita, entonces no está aprendiendo, está memorizando. Yo quiero que el estudiante aprenda y tiene que procesar. Por ejemplo, yo como maestra o como auxiliar le voy a proponer al estudiante lo que quiere. ¿Qué observas en la parte de arriba? Esto. ¿Qué observas en la parte de abajo? Esto. Entre esos dos objetos, ¿cuál es la diferencia? ¿Su color? ¿Su tamaño? ¿Cuál es la diferencia que encuentro? Y el niño va a decir, su tamaño, el que está arriba está más pequeño, el que está bajo está más grande. Ajá, muy bien. ¿Qué está logrando identificar el estudiante? Objetos que no conozco. ¿Qué está logrando hacer el estudiante? Usando su mente, usando su esquema mental para procesar y encontrar diferencias. ¿Quién descubre esa diferencia? El maestro, la maestra, la auxiliar, no, el estudiante. Ahí sí estoy logrando que el estudiante aprenda como consecuencia del resultado de un proceso interior. Ahí sí estoy logrando que el estudiante construya su conocimiento. Ahí estoy logrando que el estudiante use lo que sabe para lograr aprender lo que necesita aprender. Pero, ¿qué pasaría si yo a mi estudiante le digo, este material que está arriba es pequeño, y este material que está abajo es grande. A ver, ¿de qué tamaño es el material que está arriba? Pequeño, repetirá él. Y el que está abajo, grande, repetirá él. Pero él va a repetir el conocimiento ya logrado que yo le doy. Y eso no está bien. Aprender es lograr que el estudiante haga suyo el conocimiento que está fuera de él, pero que el conocimiento no sea ingresado en él, sino que él vaya sin cuenta. Por eso dice acá, el aprendizaje es el resultado de un proceso interior. El estudiante construye ese conocimiento. El estudiante hace uso de los saberes que tiene, pero también tiene que sentirse bien. Si no hay buenas condiciones socio-afectivas, el estudiante no va a aprender bien. Un estudiante que siente temores, no aprende tan bien como un estudiante que siente confianza. Un estudiante que siente tristeza, no aprende tan bien como un estudiante que siente alegría al aprender. Un estudiante que tiene predisposición por aprender, no aprende igual que un estudiante que tiene la obligación de aprender. Un estudiante que aprende por iniciativa, no es igual que un estudiante que aprende por condición. Entonces, yo como estudiar, debo de procurar generar un ambiente social adecuado para que el estudiante tenga la iniciativa, tenga la predisposición, tenga el agrado, tenga la satisfacción de aprender. Quizás no soy maestra, no manejo estrategias, no manejo bien técnicas o métodos, pero sí sé y debo de saber como estudiar adulto que mi rol dentro del aula es generar un espacio socio-afectivo que ayuda a que el estudiante con confianza, con confianza, con agrado, con gusto, con satisfacción y con iniciativa, descubra, explore, vaya al encuentro del conocimiento y haga suyo ese conocimiento logrando el aprendizaje. Entonces, un punto importante que usted tiene que sacar de esta sesión del curso que estamos haciendo, una idea bien importante que usted debe de llevar al aula si ya está trabajando o cuando usted vaya a trabajar. Saquémosle provecho a esta sesión gratuita. Una idea importante que yo llevo al aula es la siguiente. Yo no le doy el conocimiento terminado al niño o niña. Para que el estudiante desarrolle el aprendizaje, el estudiante tiene que ir al encuentro de lo que quiere aprender. Tiene que ir al encuentro de lo que quiere conocer. Él mismo lo tiene que descubrir. Él mismo lo tiene que proponer. Él mismo tiene que accionar sobre ese aprendizaje. Esa es la idea, mis estimadas participantes, en cuanto a lo que es el aprendizaje. Tiene que estar claro ese aspecto. El estudiante va a descubrirlo. El estudiante va a su encuentro. El estudiante va a tener que procesar para construir ese conocimiento, construir ese aprendizaje. ¿Por qué es importante que el estudiante aprenda? El estudiante necesita aprender que es el reto del adulto maestro, es el reto del adulto auxiliar, es el reto del adulto auxiliar, es el reto del rol del auxiliar. Para que pueda resolver situaciones que antes no resolvía en la vida real. Y cuando el estudiante resuelva situaciones que antes no resolvía en la vida real, ¿qué nos está dando a entender? Que se adapta mejor a la vida. La vida en la sociedad, la vida en la familia, la vida en la escuela no siempre te exige las mismas cosas. Siempre va cambiando, va siendo más exigente. Por eso tiene que ir aprendiendo más en el día a día nuestros estudiantes. Entonces, ese es un punto importantísimo en este tema, rol del adulto en el desarrollo del aprendizaje de dominio. ¿Cuál es mi rol? Lograr que el estudiante le salva de aprendizajes. Para lograr cumplir ese rol, ¿qué debo de hacer? Que el propio estudiante procese, que el propio estudiante construya, que el propio estudiante explore, que el propio estudiante experimente, que el propio estudiante descubra. Ahora, para eso, ¿qué debo de darme cuenta? Que el estudiante no debe solamente utilizar su conocimiento, su parte cognitiva. Si yo quiero que mi estudiante aprenda, porque eso es mi rol como adulta auxiliar, debo de procurar que use la parte cognitiva, que use la parte social, que use la parte afectiva, la parte central, moral y jurídica. O sea, todo ser humano, que eso lo tiene que tener claro también, ustedes, yo, los niños, niñas, infantes, inicial, primaria, secundaria, todos los seres humanos tenemos cinco partes. Si esas cinco partes desarrollan bien, vamos a ser personas muy saludables y personas muy competentes y personas que nos observamos mejor en la vida. ¿Qué parte tiene que desarrollar la mamá en sus hijos? ¿Qué parte debe de desarrollar la maestra en la estudiante? ¿Qué parte debe de ayudar a que el estudiante desarrolle las auxiliares? La parte cognitiva, la parte social, la parte afectiva, la parte sensorial motora, la parte moral y lingüística. Por ejemplo, ¿por qué es importante que los estudiantes desarrollen la parte lingüística? Porque la parte lingüística es el puente de conexión más efectivo entre el sujeto y el mundo que está afuera. La parte lingüística es importantísima porque todas las ideas que se generan en la mente salen al mundo a través del lenguaje. Las ideas, el pensamiento se canaliza a través del lenguaje. Si la parte lingüística no está bien desarrollada, bien madurada, bien estimulada en inicial, va a haber problemas para que el estudiante sepa o pueda expresar sus ideas. Entonces, yo como auxiliar, debo de ser muy observadora, debo ser muy observador, observar, escuchar, percibir cómo usa su lenguaje los pequeñitos estudiantes. ¿Está madurando o no está madurando? En el aula de inicial tres años en el mes de marzo, los estudiantes no hablan con claridad, pero se entiende que para el mes de julio ya tienen que hablar más claro, silabear mejor, dialogar mejor. Pero si yo auxiliar de los 20 estudiantes, hay dos que no lo han logrado, ya debo de llenar una ficha de observación para que eso se canalice posteriormente a una acción que mejore el desarrollo o la estimulación del lenguaje de ese tipo. Puede ser que tenga dislexia, dislalia, disfrenia. Yo como auxiliar no lo voy a aportar, yo no lo voy a abordar, pero sí voy a levantar información sobre ello. Entonces, por ejemplo, si nos preocupamos solamente que el chico aprenda, 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 aprenda y no hable adecuadamente, como cuando digo adecuadamente, pronunciación, lectura, enriquecimiento verbal de palabras nuevas. Si no logra eso, va a tener dificultades para aprender. Entonces, a ese aprendizaje, donde yo tomo en cuenta todos estos aspectos, a eso se llama aprendizaje integral. Aprendizaje integral. ¿Qué es el aprendizaje integral? Es aquel aprendizaje que se logra siempre que se desarrolle y use la parte cognitiva, la parte social, la parte afectiva, sensorial, motora, moral y lingüística. ¿Sí? ¿Cómo se desarrolla, por ejemplo, la parte sensorial motora? Haciendo que el cerebro tenga armonía con el movimiento del cuerpo. ¿Cómo se madura o se desarrolla la parte sensorial? Logrando que los estudiantes perciban el mundo de afuera. Lo pueden percibir a través del canal auditivo, canal visual, canal táctil, kinésico, kinestésico, canal gustativo y canal colpartico. Es por eso que se trabaja mucho en iniciar la parte sensorial. ¿Sí? Eso es el aprendizaje. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Vamos, saquemos provecho a esta primera sesión del curso. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta sobre lo que acabamos de explicar? Ojo, el tema no es un tema que se nos ha ocurrido. Es un tema que el Ministerio de Educación pide como certificación, que usted lo ha llevado, lo ha escuchado, lo ha entendido, para sus contratos, sus nombramientos en escuelas públicas y para la supervisión de escuelas privadas. ¿Alguna inquietud, por favor? Con toda confianza. ¿Alguna pregunta? Kimberly, Kimberly, Carmen, Ángela, Ana María, Roxana, Jaime, Liliana. ¿Alguna inquietud? Si no tienen el micro activado, pueden escribir en el chat. Yo voy asomiendo sus dudas, asomiendo sus preguntas. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? Muy bien. Si tienen inquietudes, si tienen preguntas, hágalos, formúlenos. ¿De acuerdo? Si su micro no está en condiciones de ser usado en estos momentos, escriban en el chat. No hay mejor cosa que resolver las dudas que tengamos. Bueno, el primer punto que hemos abordado es en cuanto al aprendizaje. ¿Alguna inquietud? Profesor, yo, buenos días. Adelante, Kimberly, buenos días. Este, en el salón que yo estoy, ahora estoy con niños de cinco años, soy auxiliar también. Este, hay un niño que se la, tengo un niño, ¿no? Que se pasa, este, aplaudiendo y con sus pies chancando, aplaude y sus pies chancando, así para. Entonces, este, se le dice a los padres porque la profesora no sabe, este, cómo manejarlo. Entonces, yo me, no tanto al niño, pero paro con él. No puede estar sentado, se mueve y como que la manera del lenguaje tampoco habla muy bien. Ya, perfecto. Cómo podría ser, y ahora mucho más que va a ser este, ya foro al 100% desde el lunes. Entonces, este, no, cómo podría de esa manera. Estoy con el, con el niño, sí, pero se la pasa aplaudiendo o para como que con un juguetito, así para. Ya, pero sí sabe lo que, si le dices no, este, no, eso no, siéntate, reñiga, ah, o si, cuente que combines porque hacen embolillado también, para que hagan sus trabajos. No quiere que lo combine, él quiere aparte, no quiere conjugar con los demás. Ya, perfecto, muy bien. Bien, como auxiliares, cuál es nuestro rol como adultos auxiliares, observar, recoger información, y aquello que quizás nos permita sospechar que pueda tener. Ese es nuestro rol. Miren, puede darse el caso siguiente. 1. Puede que el estudiante tenga un estilo muy particular de aprender. Por ejemplo, puede ser que él tenga más desarrollada la inteligencia musical. Al tener más desarrollada la inteligencia musical, entonces con sus pies trata de hacer un ritmo, con sus manos trata de hacer otro ritmo. ¿Y por qué prefiere hacer eso? Porque quizás la maestra o el ambiente de aprendizaje no le da la oportunidad de usar esa inteligencia para lograr aprender. Esto es como decir, a mí me gusta mucho la melodía, pero si voy a un ambiente donde no hay melodías, me aburro, me desconecto, me desintereso, y hago lo que me gusta. O sea, melodías con mis pies, melodías con más. Entonces, hay que descubrir si esa es la inteligencia más potencializada que tiene. Entonces, si es que descubrimos que es la inteligencia musical, por lo tanto, hay que usar estrategias donde se usen las melodías para llamar su atención, estimularlo, motivarlo, generar interés, y él va a conectarse. Esa es una posibilidad. Hay que observar. La segunda posibilidad puede ser que sea un TDA. ¿Qué cosa es un TDA? Un trastorno de déficit de atención. Cuando hay trastorno de déficit de atención, no es que haya desinterés, sino que no hay una buena percepción, no hay una buena atención, y no hay una buena torneza. Es por eso que se está aquí volando su trastorno. O sea, puede ser que tenga un TDA, trastorno de déficit de atención. Entonces, hay que mirar con qué facilidad se distrae, hay que ver si puede percibir con facilidad, hay que ver si puede atender con facilidad. ¿Qué cosa es percibir? Es un proceso cognitivo a través del cual el estudiante reconoce, identifica un estímulo que está frente a él. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a colocar varios estímulos y le voy a pedir que los identifique con facilidad. Si tiene demoras en hacerlo, entonces la percepción no está madurando adecuadamente. Puede ser ese caso también. Bien, hay que observar, yo auxiliar, ¿lo voy a mejorar? No, yo voy a recoger información para que después se canalice a otro sujeto. Tercero, puede ser que es un estudiante que está en proceso de desarrollo de interactividad. La interactividad se va presentando a los cuatro años, cinco años. Se desarrolla totalmente a lo largo de la primaria. Por ejemplo, si tiene dificultades para identificar letras, para identificar números, para llevar secuencia, y tiene esa forma de expresión social con los demás, entonces puede ser que tenga interactividad. Puede ser, puede ser, hay que observar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente el interactivo tiene dificultades de socializar con otros. ¿De acuerdo? Usted me dice que le cuesta trabajar con unos compañeros. Puede ser que sea descaracterístico. O puede ser el caso, como tiene cinco años, empezando a seis años, puede ser que estamos, estamos, estamos frente a un estudiante Asperger. Los Asperger también tienen dificultades de socializarse con otros demás. Aunque por momentos, no como frecuentes, se integran. Pero después se apartan. Puedan solos, digamos. Entonces, hay que ver un poquito con profundidad, observar más, para poder descubrir esas cuatro oportunidades. Gracias, Kíber. Muy amable. ¿Listo? ¿Puedo empezar? Disculpa, por favor. Sí. A ver, adelante. ¿Puedo decir algo? Mientras la demás compañera se anima. Este es un curso entre ustedes y yo. No solamente soy yo. Si no hubiese puesto mi video explicando toda la clase. Vamos, adelante. Sí, este, sí, sobre los niños. Cuando les damos las hojas para que realicen, porque están en cinco años, se pone a rayar. Por ejemplo, la profesora explica a todo el grupo, tengo 12 niños, explica, porque han sido por dos grupos, explica al grupo. Y lo normal, todos entienden, pero a mi niña Alessandro, tienes que acercarte a él particularmente y enseñarle, explicarle cómo lo va a realizar y te lo realiza. Te realiza el trabajo, se siente y te lo realiza. El nombre, su nombre todavía no puede, no se lo tiene aún, no lo aprende. Pero si le indicas, él lo hace. Y si no hay nadie, él raya, 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 raya toda la hoja. Claro, lo que sucede es que necesita un acompañamiento más personalizado. Hay que descubrir si los TDA necesitan un acompañamiento más personalizado, puede ser un interativo. Los interativos también necesitan un acompañamiento más personalizado. ¿Qué quiere decir más personalizado? Si yo esté con mayor frecuencia de tiempo, junto a él, junto a él. Si yo no estoy al lado, no trabaja, no termina, no resuelve, cuando debe de resuelve. Ahora, él raya, 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 porque si no hiciera nada, podría decirnos que tiene una inmadurez social. Pero si es raya, raya, es porque tiene la confianza de hacerlo. Hay estudiantes que se quedan ahí sentaditos sin hacer nada, sin empezar a hacer nada. ¿Por qué? Porque tienen inmadurez social, o sea, desconfianza de hacerlo. Pero en este caso, no parece ser que sea inmadurez social. En todo caso, podría ser interactividad o TDA de los más seres humanos. ¿Listo? Gracias, Tinda. Sí, sí, de pasión. Bien. Si hay más preguntas, ustedes levanten la mano virtual. Si no pueden manejar la mano virtual, la mano física tradicional. Pero levanten la mano para poder participar. Vamos a continuar a esto, la exposición, la presentación. Y al final de la segunda parte, a ver si ustedes tienen preguntas, lo pueden hacer. Vamos a compartir pantalla. Por acá. Listo. Ya tenemos una idea de lo que es el aprendizaje. Entonces, mi rol como adulta auxiliar es ayudar a que el estudiante aprenda. Para que mi estudiante aprenda, tiene que usar su parte cognitiva, social, afectiva, sensorial, motor, amoral, oído. ¿Es mi único rol? No. No es tu único rol. ¿Cuál es el rol del adulto? Ajá. Aquí observemos el cuadro de la izquierda. ¿Qué dice el cuadrito de la izquierda? El rol del adulto tiene por objetivo conseguir desarrollar el máximo potencial del niño. ¿Qué significa máximo potencial? Que desarrolle todos los elementos que tiene para aprender. Si yo solamente le pido conocimiento, 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 estoy desarrollando un niño y un creyente. Pero si yo además del conocimiento le ayudo a que se desenvuelva socialmente con otros, es un niño más completo. Si yo logro que el niño reconozca lo que él vale, lo que él es, lo que él puede, es un niño más completo. Si yo logro que mi estudiante perciba con facilidad visualmente, auditivamente, kinésicamente, tacticamente, olfativamente, gustativamente, es un niño más completo. Es decir, desarrollar el máximo potencial en mi rol de adulta auxiliar, sí. El máximo potencial en todos los aspectos que el estudiante tiene. A partir para eso, debo de generar un espacio, un ambiente adecuado que responda a las necesidades del estudiante, que responda a su etapa educativa, que responda a su realidad. Por ejemplo, yo a un pequeñito de tres años, que quiero que vaya haciendo trazos, yo no le puedo presentar una imagen pequeña, porque no va de acuerdo a la edad o madurez que tiene. Yo tengo que ponerle, presentarle imágenes grandes, porque va de acuerdo a qué, a la edad o madurez que tiene. A eso se refiere. El ambiente lo tengo que preparar de acuerdo a las características que el estudiante presenta. Yo no puedo colocar a un estudiante en un ambiente de trabajo de aprendizaje que no responda a esas características que él tiene. Yo debo de preparar un ambiente adecuado. ¿Qué características tiene esos estudiantes de inicial, los estudiantes de inicial? Eso es lo que vamos a ver más adelante. Porque usted como auxiliar no va a ir a trabajar como auxiliar sin saber qué cosa, qué características tiene el niño con el cual usted va a trabajar. Tiene que estar preparado. Crear el team, dice, ¿no? Dos enfoques utiliza el adulto. Crear el vínculo adecuado entre el niño, el ambiente de conocimiento y los adultos. O sea, yo como auxiliar adulta o adulto, genero un ambiente agradable de trabajo, apoyo a la maestra en el desarrollo y el conocimiento de los niños y genero un vínculo de interacción con esos niños. Si no hay un vínculo de confianza, si no hay un apego seguro, si no me convierto en una persona significativa para él, no se va a lograr un buen aprendizaje. Tres cosas importantes que usted tiene que generar. Tres cosas importantes que usted tiene que representar para el niño. Tres cosas importantes que usted le tiene que brindar a ese niño, a esa niña de deseado. Uno, usted se tiene que convertir en una persona significativa. Si usted no se convierte para él en una persona significativa, por gusto usted está en el aula como auxiliar. Las auxiliares tienen que lograr ser personas significativas para sus pequeños. Ese es el reto de usted. Si ya está trabajando o va a trabajar, usted tiene que asumir el rol de persona significativa. Eso es valioso para él, valioso para el aprendizaje y valioso para el ambiente del trabajo público. Lo segundo que usted como auxiliar de inicial debe de lograr es darle, brindarle al estudiante un apego seguro. Si usted no le brinda un apego seguro, entonces tampoco está dándole condiciones, ambientes para que pueda aprender o desarrollar sus aprendizajes. Y el tercer elemento que usted tiene que lograr es interactuar, interactuar, limitizarse con los niños para descubrir sus necesidades. Limitícese, juegue con ellos, baile con ellos, éche el servicio con ellos, siéntese con ellos, conversen en su lenguaje, conversen usando sus propios términos. Eso ayuda a fortalecer, a desarrollar ese vínculo y por ende, buena cosa. Entonces, tres cosas más estoy recordando o estoy atendiendo en esta sesión de curso. Tres cosas más. Darle a mi estudiante un apego seguro. Ser para mi estudiante una persona significativa. Tiene que interactuar con ellos para descubrir sus necesidades. Eso es lo que siempre todo adulto auxiliar tiene que durar a su estudiante. Esos tres enfoques, esas tres necesidades, se desagrega en los tiempos. A ver, el adulto que acompaña al estudiante del inicial puede ser sus padres, puede ser su maestra, o puede ser usted como auxiliar de educación inicial. Si usted va a trabajar en la escuela nueva, no la tradicional, no la antigua, sino en la escuela nueva, el rol que usted debe de asumir no es el mismo, no es el mismo. El rol que usted debe de asumir no es el mismo. De repente, una oportunidad, usted escuchó, usted observó a una maestra decir, Carlitos, si no te portas bien, me parece que eres un niño de tres años. Por lo tanto, como tú pareces ser niño de tres años, te voy a llevar al aula de tres añitos y no vas a estar aquí en el aula de sí. Si te portas bien, vas a estar acá, si no te portas bien, entonces te cambio al aula de tres. Eso era antes, eso era la antigua, no es el rol de usted ahora hacer eso. No es el rol de usted ahora gritar a los chicos. Una cosa es pronunciar sus palabras en tono de voz alto, perfecto, pero bien modulado. Si usted grita, es la escuela tradicional antigua, no es la escuela de hoy, no es su rol de eso. Trabaja, trabaja, si tú no trabajas, no come lonchera, eso era antes. Ahora no, no es el rol de eso de usted ahora. Olvídense de eso, olvídense de eso. El rol de ustedes hoy, como adultas auxiliares, es su derecho. Porque hoy estamos en la escuela del siglo XXI. ¿Cuál es nuestro rol? Ser un acompañante de los procesos de aprendizaje. Facilitarle herramientas, facilitarle ideas, facilitarle oportunidades, generarle un ambiente adecuado de trabajo, ser un acompañante de los procesos de aprendizaje. No puedo, acompañante no significa termina, apura, pinta, taja, jala, rompe, saca la hoja, guarda la hoja, saca el cuaderno, deja el cuaderno, cuidao la boca. No, 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 no. Esa no es un acompañante. Ese no es su rol. Acompañante es darle confianza, orientarlo, guiarlo, facilitarle herramientas, no darle la solución, sino buscar que él encuentre las soluciones, no darle la respuesta, sino que lograr que él encuentre las posibilidades de respuesta y solución. Eso significa ser un acompañante de los procesos de aprendizaje. Nuestro segundo rol como adultas auxiliares es ser observadoras de todo lo que acontece. A una señorita auxiliar no se le puede escapar nada de lo que ocurrió en el aula, nada. Todo lo tiene que observar, todo lo tiene que ver. Las auxiliares tenemos activadas los oídos, las vistas, hasta el tacto. Tenemos que ser cámaras distribuidas en todo el salón o en todo el colegio. Tenemos que ser observadores directos sobre todo aquello que acontece. Uy, ¿por qué Carlito está manchado su ropa? Ah, no sé. ¿Qué habrá pasado, pues? ¿Qué habrá sucedido? Seguramente, Miss, que no tomó bien el vaso. Sí, pero tú tuviste que ver. Claro, es función del auxiliar observar todo aquello que acontece. Trabajar con niños es hermoso, pero también es trabajoso. Trabajar con niños es muy emocionante, pero también es muy estresante. Trabajar con niños es reconfortante, sí, pero también es exigente. Entonces, si hemos escogido ser adultas de las aulas de inicial, hay que ser acompañantes, hay que ser observadores directos. Tercer rol. Un adulto auxiliar ofrece seguridad, ofrece respeto y ofrece empatía. El estudiante tiene que sentirse seguro con su auxiliar. El estudiante tiene que sentirse confiado con su auxiliar. No es que el estudiante llegue llorando porque no quiere entrar a la escuela. No es que el estudiante esté desesperado por salir de la escuela. No. Si un estudiante, en algunos casos, llega llorando a la escuela, no quiere entrar, es porque quizás no sienta la seguridad que requiere para estar en el mismo. Las auxiliares necesitamos darle seguridad al estudiante. ¿Cómo le damos seguridad, profesor, a mi estudiante? Ah, usted le da seguridad generándole un apego seguro y siendo una persona significativa. Si usted no sabe, no logra ser una persona significativa o no da un apego seguro, no le va a ofrecer seguridad al estudiante. El estudiante va a estar generoso, el estudiante va a estar ansioso, el estudiante va a estar desconfiado y su aprendizaje no se va a lograr como se da, o como se quiere, o como se merece. Respeto. Hay que darle respeto al estudiante. ¿Cómo le doy respeto yo? Aceptando sus ideas, aceptando mis opiniones, escuchándolo, dialogando, no imponiéndole, sino pidiéndole. Una cosa es imponer, otra cosa es pedir. Una cosa es evitar, otra cosa es hablar. Una cosa es discutir, y otra cosa es evitar también. El respeto al estudiante, por más que sea pequeñito. ¿Pero qué puede opinar él? De que lo que opine también. ¿Pero qué puede solucionar él? De que lo que hacía en sus hereditos procesos y procesos ideas. Hay que respetarlo. Y tener empatía, ponerse en los zapatitos de esa criatura de tres años, nos ayuda a entender por qué está así. Ponernos en los zapatitos de esa niña de cuatro años, nos ayuda a entender por qué se comporta de esa manera. Ponernos en los zapatitos de un estudiante de cinco años, ayuda a que darnos cuenta cuál es su situación en familia, cuál es su situación como personita, cuál es su situación como estudiante en la escuela. Ese es nuestro rol. Ofrecer seguridad, respeto y empatía. Hay que ser como adultas auxiliares expertas en preparar los espacios de trabajo. Si trabajo con niños de tres añitos, no voy a utilizar los mismos materiales que los estudiantes de cuatro años, pero los estudiantes de cinco años. Hay que considerar el tamaño del material, la forma del material, el peso del material y el color del material. El tamaño del recurso, el peso del recurso, la forma del recurso y también el color del recurso. Hay que preparar espacios. Hay que preparar espacios. Los espacios de tres años deben de ser más amplios. Los espacios de cinco años también amplios, pero no tanto como uno de tres. Es por esa razón que los niños de tres años se divierten más en el patio, porque son más exploradores, todavía no han reducido bien su espacio de vida, entonces se sienten más lindos. Las auxiliares tienen que ser expertos en mí. Hay que encontrar a los niños haciendo minuciosidades, organizando, desarrollando. El espacio debe de ser evaluado y prometido constantemente para una reducción y para su certificación. ¿Qué quiere decir eso? Yo como auxiliar debo de apoyar a la maestra, acomodando adecuadamente las mesas, acomodando adecuadamente las sillas, colocando los materiales al alcance de los niños, al alcance de las actividades que se van a hacer, vigilar que no exista una tijera muy al alcance de ellos, de tener la seguridad de objetos conjuntamente en el alcance de ellos y tantas personas. Ese es mi rol también, ser experta preparadora de los espacios de trabajo. Además de estos cuatro roles como auxiliar, insisto, este tema es importante porque ayuda a lograr mejores aprendizajes con los chicos, pero también es importante administrativamente porque el ministerio lo pide así. Nosotros como auxiliares tenemos que asistir a los procesos de aprendizaje, considerando la edad del niño, considerando la necesidad del niño, considerando su interés, considerando su ritmo y un acompañamiento con respeto y con individualidad. Acuérdese, no todos los niños aprenden de la misma forma, no todos los niños aprenden de la misma forma, no todos los niños utilizan el mismo tiempo para aprender, eso tenga en cuenta usted como auxiliar. Algunos aprenden de una manera distinta a los demás, otros demoran o usan más tiempo en relación al resto, eso usted lo tiene que tener claro. No todos van a tener el mismo interés, por eso sus dinámicas tienen que ser diversas, sus juegos de usted tienen que ser diversos, sus materiales que usted prepara por indicación de la maestra tienen que ser diversos, porque no todos los niños tienen el mismo interés, no todos los niños tienen la misma necesidad. No puedo utilizar la misma actividad lúdica para tres, para cuatro, para cinco. No puedo utilizar la misma dinámica para tres, para cuatro, para cinco. También debe de tener en cuenta su lado. Debemos atender a la diversidad. En el aula de clase, en el aula de clase usted entiéndalo como un espacio heterogéneo. Conducta distinta, comportamientos distintos, cultura familiar distinta, personalidad distinta, carácter distinto, temperamento distinto, estilo de aprender distinto, el mismo de aprendizaje distinto. Eso usted tiene que entender y tiene que atender a esa diversidad. Si es un aula de muchas diversidades, por lo tanto, tiene también diversas necesidades. Entonces, como adulta auxiliar, debo de reconocer cuál es esa diversidad. Lo primero que yo he tenido que hacer en este mes de marzo como auxiliar, lo primero que yo he tenido que hacer en este primer mes como auxiliar, si no lo ha hecho todavía, hágalo urgente ahora, en esta primera semana del segundo mes. ¿Qué he tenido que haber hecho en el primer mes? Conocer cómo son los chicos. Conocer cómo son las mismas. ¿Qué estilos de aprendizaje tienen? ¿Qué ritmo de aprendizaje tienen? ¿Qué habilidades distintas poseen? ¿Qué capacidades diferentes van a presentar? ¿Qué gustos diferentes hay? ¿Qué les hacen? ¿Qué les da más satisfacción hacer? ¿Qué les da más agrado hacer? ¿Qué es lo que más les invierte? ¿Qué es lo que les genera más adversidad? Si usted no sabe eso de sus niños por los cuales trabaja, no está cumpliendo usted un buen rol. No está cumpliendo usted un buen rol. No está siendo usted buena compatibilidad. Profesor, pero yo sé el nombre del niño, de todo mi niño. Eso era en el siglo XX. Ahora hay que conocer más. no espere llegar al cuarto minestre para recitarse cuenta que Pedrito tenía que aprender de otra forma. No espere usted llegar al mes de septiembre para decir que Juan tenía que tener más acompañamiento porque si hubiese tenido más acompañamiento no hubiese volteado mucho a la niña. ¿Recién va a darse cuenta en septiembre, en octubre, en noviembre? No, ya tuvo que haber llegado a cuenta en marzo, abril. Entonces, si yo no descubro cuál es esa diversidad que existe en mi aula, ¿cómo la voy a atender? ¿Cómo voy a responder a esas necesidades? ¿Cómo voy a responder a esa individualidad? ¿Cómo puedo yo responder a él? Necesito conocer esa individualidad, esa diversidad. El adulto confía en los niños que tiene frente a él. Conoce las etapas de desarrollo que tiene. Si yo no conozco qué etapa de desarrollo tiene el estudiante, entonces tampoco voy a cumplir mi rol. Recuerde, si usted trabaja con un inicial, hay dos etapas de desarrollo. Desde la parte cognitiva, hay una etapa que se llama sensorio-motora, que usted lo va a encontrar en el estudiante de uno a dos años. Y la otra etapa de los estudiantes iniciales es la seguridad preoperacional, que lo encuentra usted en estudiante entre cuatro y cinco años. Si usted no tiene idea clara de qué característica presenta por esas etapas, entonces, ¿cómo las va a atender? ¿Cómo va a darse cuenta de las necesidades que tiene? Los adultos no proyectamos expectativas en los niños, hacemos un acompañamiento. Creo que él podrá hacer esto, no es que usted crea que él podrá hacer, acompañe para que lo haga, ayúdelo para que lo consiga, prepárenlo en todo lo necesario para que su desarrollo de la práctica evolucione adecuadamente. ¿Listo? Esos son los roles que nosotros tenemos como adultos en las aulas de nivel inicial. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, por favor? ¿Sobre los roles? ¿Se entendió cuál es el rol o cuáles son los roles con claridad? ¿Hay algún término que no lo hayan entendido bien? Kimberly, Ana María, Ángela, Roxana, Amy, Liliana, ¿alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna experiencia que ha ocurrido en el aula y guarda relación con lo que estamos haciendo? Vamos, participen, las auxiliares tenemos que ser muy interactivas, muy interactivas, si no somos interactivas no generamos confianza. ¿Alguna inquietud de los participantes? ¿Se entendió con claridad? Al menos escriban sí, al menos escriban no. A ver, quiero leer el chat, bajo ese chat se tiene que llenar con sí o no. ¿Está claro o hay alguna pregunta? ¿Está claro? Escriban claro, 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 claro. Si hay dudas, escriban dudas, 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 dudas. Si no entendió nada, no entendí, no entendí nada. Vamos, señoritas, ¿qué dicen? ¿Se entendió o no? Hasta ahora. A ver, escriban en el chat, si está claro, tienen alguna inquietud, vamos. Dice al empezar, vamos a hacer un trabajo interaccional, porque si no, gracias a Ana María, ¿alguien más tiene eso que no? Gracias, Ángela, muy bien, gracias. Gracias, Liliana, muy amable. ¿Algo más quiere dar su inquietud? Al menos escribiendo en el chat. Es importante el trabajo que hacemos, ojo, la nueva ley para auxiliar educación, ¿qué señala? La nueva ley recién ha salido este año, que las auxiliares también son parte del proceso de aprendizaje como agentes educativos. Antes, las auxiliares eran impididas legalmente como ayudantes de aula. Ahora no, gracias, Roxana. Ahora, nuestras auxiliares también cumplen un rol docente. no son maestras, no, todavía, no son profesoras, todavía, pero sí son docentes. El docente es un agente educativo, la ley así lo reconoce ahora, ¿de acuerdo? Entonces, ya no somos lo quizás no tan elemental en el aula, administrativamente hablando, pero ahora sí, por ley, sí lo somos. Entonces, estos temas que el ministerio ahora nos exige, lo tenemos que tener claro. Muy bien, gracias por su participación, las compañeras que han escrito su comentario, si tuviesen alguna inquietud, lo hacen llegar. Entonces, punto número uno, hemos trabajado, hemos recordado que es el aprendizaje, porque el curso lleva por título atención y cuidado a la primera infancia. Es lo que nos pide el ministerio en su norma. Un tema que el ministerio pide es rol del adulto en el desarrollo de la aprendizaje de niños y niñas, es lo que pide el ministerio de educación, que eran auxiliares. Y lo que hemos hecho es, primero, explicar qué es el aprendizaje, hemos explicado cuál es el objetivo del adulto en el aula de clase, hemos explicado que los adultos que tienen el aprendizaje de los chicos son los adultos papá, mamá, el adulto maestra, maestro y el adulto auxiliar de, en ese caso, iniciar. Hemos explicado cuál es el rol, también hemos otorgado cuál es el rol, pero ahora vamos a resumir, resumir los roles, ¿de acuerdo? Y después nos vamos a preguntar, si ese es mi rol, eso aquí va a favorecer a los estudiantes, perfecto, pero, ¿qué características tienen mis estudiantes? Eso es lo que vamos a presentar de la síntesis que hablamos acá. A ver, resumen, ojo, todo esto que usted está viendo, usted lo tiene que lograr, si usted logra esto que está usted observando, usted va a ser catalogada como una buena auxiliar, una buena trabajadora, una buena asistente, una buena acompañada, la van a recomendar a usted, le va a dar gusto trabajar con niños a usted, ¿por qué? Porque está dando todo lo que una auxiliar debe detectar, una auxiliar, resumo de todo lo que se ha hablado, tiene que conectar con el niño, hacer que el niño o niña se sienta cómoda, se sienta cómodo, se sienta seguro y segura. Profesor, ya no recuerdo, para lograr lo que debemos hacer, ser una persona significativa y darle y darle apego seguro y así lo va a lograr. Tener una mirada objetiva sin juicio, o sea, no salir a favor de uno ni salir a favor de otro. Una mirada sin juicio, o sea, no lo condene al niño, no lo catalogue, no lo esquete, no emite un juicio sobre él, ¿por qué? Porque los estudiantes inicial no tienen razonamiento lógico, al no tener razonamiento lógico, no tienen juicio moral, al no tener juicio moral, no son conscientes de sus actos, al no ser conscientes de sus actos, no podemos hacer juicio de lo que hacen, porque ellos no son responsables de lo que hacen socialmente con los demás, entonces nuestra mirada para ellos debe de ser juicio. Ya, si soy maestra de primaria, ahí sí es diferente, porque ellos ya tienen razonamiento lógico, ya tienen desarrollo moral, ya tienen comportamiento moral. Tener una mirada objetiva, o sea, no miro de acuerdo a lo que me parezca, no, debo de mirar de acuerdo a lo que pasó. Mirada objetiva, dejar al niño y a la niña a ser dueño de su propio aprendizaje. Ayúdenlos a explorar, ayúdenlos a experimentar, ayúdenlos a descubrir, porque ellos son dueños de ese proceso. Detectar su periodo sensible, en qué circunstancias se siente mal, en qué circunstancias el niño no quiere trabajar, en qué circunstancias el niño no se comunica con facilidad con el resto. Hay que detectar qué periodo sensible es un niño. Toda señorita auxiliar debe ser paciente, amable, respetuosa, cariñosa, educada, alegre con los estudiantes, que ese es su rol. Pero yo tengo un carácter fuerte, sí, pero con los niños nos tenemos que transformar. A veces vemos personas serias en la puerta de entrada del colegio, pero ver a usted en el aula juega, salta, ríe, bromea, confía, con los estudiantes. Cambia. Tenemos que hacer eso, tenemos que transformarnos. Venimos con un costal de problemas en el hombro derecho y venimos a la escuela con un costal de problemas en el hombro izquierdo. Pero apenas pasemos el umbral de la puerta del boleto inicial, ¡prum! Tenemos que cortar todo eso y creer que estamos llevando la mejor vida que nadie ha tenido. eso nos va a ayudar ¿a qué? A ser pacientes, amables, respetosos, cariñosos, educados, alegres, con los días. Inteligencia emocional. Usted tiene que tener bastante desarrollada la inteligencia emocional y tome notas si desea. Trabaje mucho usted su inteligencia emocional. No me lo lío, de usted. Si usted trabaja bastante su inteligencia emocional, si usted madura su inteligencia emocional, si usted desarrolla su inteligencia emocional, por más problemas que tenga, por más desconformidad que presente, usted con los chicos va a ser muy paciente, va a ser muy amable, va a ser respetuosa, va a ser cariñosa, va a ser educada, va a ser alegre. De seguro que sí. ¿Ya? Entonces, una leitita a Goleman. Tome nota. Si usted lee la inteligencia emocional de Goleman, ahí están las recomendaciones de las sugerencias de cómo desarrollar esa inteligencia. Otro. Resumen. Siempre use usted un tono amable, firme sin gritar. ¿Por qué? Porque los chicos nos observan. Los niños nos están observando, son como un escáner que van a identificar todas las falencias que tienen. Si yo grito, ¡Siéntate! Ellos piensan que así se comunica la gente. Si yo digo, ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Ya! ¡Saca tu cuaderno! ¡Ya! ¡Saca tu luchera! ¡Mira! Están votando. Ve, otra vez votaste. Siempre vota. No. Hay que tener un tono amable. A ver, niños, saquen tu cuadernito. A ver, vamos a ver, ¿Quién es el campeón una campeón de sacar el cuadernito más rápido, pero sin gritar, sin gritar. Sonos amables. Comentar el sentido de pertenencia, que se sienta parte del ambiente, que se identifique con el ambiente, que el estudiante piense, crea, que su salón de clase es el lugar más hermoso que existe en sus tres, cuatro, cinco, generos, años de vida. A nuestro rol también es facilitar los materiales adecuados que le ayudarán a su desarrollo. Respetar las necesidades que el estudiante tenga, respetar su ritmo de aprendizaje. Miren, hay tres ritmos de aprendizaje en el aula. Si gusta, tome nota. Ritmo lento, ritmo normal y ritmo acelerado. Profesor, ¿qué es el ritmo de aprendizaje? El tiempo que se toma un estudiante para resolver una situación, un reto, un desafío, un problema, en una tarea, una actividad. El tiempo que él se demora en dar una solución o dar una respuesta, eso se le llama ritmo. Algunos se toman bastantes minutos, ritmo lento. Algunos se toman el tiempo que casi siempre nos parece normal, ritmo normal o estando. Hay otro que rapidito recibe ritmo acelerado. Entonces, yo auxiliar miro de carlitos tiene ritmo acelerado. Entonces, le distribuyo más actividades a carlitos que en relación a sus demás compañeros. Actividades más complejas a carlitos que en relación a sus compañeros. porque cuando carlitos termina rapidito distrae a los demás, cuando carlitos termina rapidito empieza a jugar. Entonces, yo sabiendo cómo auxiliar que carlitos tiene ritmo acelerado, le propongo una actividad más compleja que el resto, más dificultosa que el resto, para que carlitos pueda demorarse el mismo tiempo que los demás no los distraigan. permitir que encuentren la solución a su problema. Ojo, a los estudiantes, los auxiliares y las maestras no le damos la solución, no le damos la respuesta. ¿Qué hacemos las auxiliares y las maestras? Provocamos que ellos encuentren la solución. Por eso, mis preguntas cuando yo les voy a trabajar a mi niño, ¿cuál debe ser? A ver, ¿cómo lo podrías resolver? ¿Cómo podrías armar el rompecabezas? ¿Cómo podrías hacer tu experimento? ¿Qué vas a utilizar? ¿Por dónde empezarás? ¿Qué cosa es lo que vas a descubrir? Así les dejo de preguntar a los chicos como auxiliar o como maestras. Si yo les digo usa esto, no está bien. Si yo les digo empieza por aquí, no está bien. Si yo les digo hazlo así, no está bien señorita cautelar. Usted tiene que decirles por dónde vas a empezar, qué cosa vas a usar, cómo lo vas a hacer o cómo crees hacerlo. Eso es diferente. Ahí sí le va a permitir que encuentre la solución a sus problemas. Ese es el rol de ustedes. El rol de ustedes es motivar a los estudiantes a aprender. Motivar es generar el interés. ¿Qué cosa para ellos resultaría interesante? Esto lo vamos a ver más adelante. Aceptar y respetar al niño tal como es. Él no olvide, no es responsable de sus actos. El entidad inicial no es responsable de sus actos. No tiene conciencia moral. Él hace lo que el adulto le permitió hacer o lo que el adulto le está permitiendo hacer en el presente o también en el pasado. Comentar su autonomía. Si usted no le da autonomía a sus hijos, entonces los va a volver dependientes, desconfiados, tímidos. Hay que darle autonomía. Por esa razón, no se debe sobreproteger a los hijos y tampoco darle libertad a los estudiantes. si yo le promuevo al estudiante la creatividad, la imaginación, el ejercicio de la libertad, la iniciativa, la toma de decisiones, voy a comentar autonomía. ¿Cuándo yo no comentaría autonomía? Cuando le digo cómo lo va a hacer, cuando le digo qué es lo que va a gustar, cuando le digo por dónde empezar. Ahí no comento autonomía, pero sí comento autonomía si yo le digo por dónde empezarías, ¿cómo lo harías? ¿qué usarías? ¿qué quieres descubrir? Entonces, él va a ejercer su libertad, tomar sus decisiones, tener iniciativa, ahí estoy comentando autonomía. Los estudiantes de Inicial son muy curiosos, muy curiosos, muy curiosos, muy curiosos. Eso para usted tiene que estar bien claro. Si ellos son muy curiosos, entonces, ¿qué le llamará la atención? lo desconocido. ¿Qué les motivará a aprender? Lo desconocido. Por lo tanto, si ellos les son muy curiosos y le llama la atención lo desconocido, ¿qué les voy a presentar en el día a día? Cosas nuevas, cosas innovadoras. Yo tengo que ser una auxiliar innovadora, porque si no soy innovadora, voy a aburrir. Y al aburrir, el estudiante te va a desinteresar. Aprender a observar a los chicos sin interrumpir. ¿Qué chicos? Los niños de Inicial. ¿Cómo son los niños de Inicial? Ajá, el profesor ha dicho, nuestro rol es este. ¿Para quién? Para favorecer a los estudiantes. ¿Cómo son los estudiantes? Ahí vamos. Primero, decía yo, lo que usted debió de hacer en el mes de Marzo, en el mes de Abril, en el primer trimestre, es conocer cómo son sus estudiantes. En particular, de manera individual, como sujetos individuales, cómo son. Para eso, yo tengo que saber qué características presentes. Por ejemplo, observe bien la diapositiva. Inicial se divide en dos signos. ciclo uno son los pequeñitos de un año o dos años. Los encuentra usted en las cunas, en las guarderías, en los centros de fundación, en Guadobasis, en Cunamás. Ahí los encuentra. Y los estudiantes de ciclo dos son pequeñitos que están en el fuera de tres años, cuatro años, cinco años. Ahí los encuentra. ¿Qué características presentan los pequeñitos de ciclo uno? necesidad de tener un vínculo de apego seguro. ¿Qué cosa es el apego seguro? El recibir de otra persona amor, cariño, estimación, afecto, apoyo, ayuda. Cuando yo siento eso, eso se llama apego seguro. por ejemplo, la cosa no es que la mamá esté siempre con el niño. El hecho de que la mamá esté siempre con su hijo no significa que es un apego seguro, porque de repente está cerca a él, lo grita, lo sanciona, lo reprime, le prohíbe. Por más que esté junto a ella, no es apego seguro. No hay un vínculo seguro. Igual sucede en el aula. Si yo a mi estudiante o a mis estudiantes los paro gritando, les paro llamando la atención, resalto las cosas malas o negativas que hacen, me olvido de las cosas positivas que hacen, los resondro, los reprimo, los limito, por más que estoy conmigo sin el aula, ¿qué apego seguro les estoy dando? Ninguno. Y por lo tanto, no es el rol adecuado de la educación. Ser un adulto significativo la necesidad es diferenciarse y distanciarse para él. Ser un adulto significativo. O sea, usted tiene que convertirse en un adulto importante, necesario, que él siempre espere estar cerca de usted. Eso es lo que necesitan los estudiantes del ciclo 1 y también los estudiantes del ciclo 2. Los estudiantes del ciclo 1 empiezan a distanciarse. ¿Para qué? Para desarrollar su propia identidad. Por eso, si usted tiene un estudiante de un añito, dos añitos, lo suelta, gatean y se alejan de usted. Caminan y se alejan de usted. ¿Por qué lo hacen? Porque ya quieren desarrollar su autonomía, quieren tener su propia identidad. Por eso, los estudiantes del ciclo 1 son sobre todo exploradores y experimentadores. Cogen una cosa, cogen otra cosa, cogen otra cosa, cogen otra cosa, rompen, quiebran, tiran, arrojan, porque están explorando y están experimentando. Si usted los reprime, si usted los limita, si usted los prohíbe, entonces no está contribuyendo al desarrollo de la identidad de ellos, a la autonomía de ellos. Los estudiantes de inicial ciclo 1 tienen capacidad para moverse, adquieren posturas nuevas, se les trazan con mayor autonomía, no a la sobreprotección. Interaccionan con el entorno, descubren el placer de comunicarse, para eso usted tiene que presentarte cosas novedosas, cosas innovadoras. A través del gesto, la mirada, el movimiento corporal, el baluceo, expresan sus necesidades de interés. Los estudiantes de 3, 4, 5 años, expresan con mayor seguridad sus emociones, tristeza, alegría, pena, amargura, y emprenden a regularlo. Vamos, no estés renegando, mira, vamos a hacer esto para que estés feliz. Cada vez que tú revienes, haz esto para que te sientas mejor. Tenemos que enseñarle a regular progresivamente esas emociones con nuestro acompañamiento. si usted trabaja con el estudiante de 5 años, ellos ya están abandonando la egotenticidad. Por lo tanto, ya están en la madurez necesaria para aprender a cumplir con los demás, para aprender a cuidar los espacios, para aprender a cuidar los recursos que ellos utilizan. Ya están listos, ya. Los niños y niñas de inicial ciclo 2 ya expresan, se expresan libremente, exploran libremente, experimentan libremente, hacen interacción permanente con el tono de ambiente. Su curiosidad natural, los niños exploran. Todo estudiante inicial no se olvide, son exploradores, son experimentadores, son curiosos, son innovadores. En resumen, sabiendo que mis estudiantes son así, qué actividades conviene hacer conmigo. Eso lo vamos a descubrir después. Alguna inquietud, por favor, ya sabemos qué cosa es, qué características presentan mis estudiantes. Ya sé cuál es mi rol y ya sé hacia quién va dirigido ese rol. Para saber hacia quién va dirigido ese rol, tengo que saber yo cómo sufrir. Alguna inquietud. No preguntan, pregunto yo, me interesa, nos interesa, que este curso se pude bien, que esta sesión se pude bien. Que aportemos a la capacidad y habilidad que ya usted tiene, actualizándose y capacitándose. ¿Alguna pregunta? Señorita Miriam, buenos días. ¿Dónde está? Miriam. Giovanna, buenos días. Giovanna, María, ah, sí está Miriam, ¿cómo está Miriam? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Usted ya está ejerciendo el rol de auxiliar todavía? Sí, ya estoy ejerciendo. A ver, ¿con qué edades está trabajando? Dos años. Dos años, o sea, iniciar el siglo I. Sí, así es. Perfecto. ¿Se entendió con claridad qué cosa significa apego seguro? Sí. A ver, ayúdenos, ¿qué significa el apego seguro? Es donde la auxiliar va a ser de que a la vez que va a ir corrigiendo de repente ciertas actitudes del pequeño, a la vez también tiene que demostrarle el cariño, el afecto, ¿no? hacia hacia ella, hacia él. Ajá. Sí, así es. Sí, perfecto, Miriam. Gracias, muy amable, sí, pues, estudiantes, o perdón, señoritas autoridades, como dice Miriam, el apego seguro es, si es cierto, voy a conducir, voy a estar, guiar, en la madurez del niño o niña, en este caso infante, infante, pero tengo que darle mucho amor, mucho afecto, mucho cariño, mucha atención, mucho cuidado, mucho respeto, eso va a generar apegos seguros. Si esa criatura que recién ha llegado al mundo, un añito, dos añitos, tres añitos, cuatro añitos, siente que usted le da apego seguro, siempre va a querer venir a la escuela, siempre va a llegar, o casi siempre, o muchas veces va a llegar con amestría, va a llegar con predisposición, porque se siente seguro en esa escuela, y al sentirse seguridad, mucha confianza, al sentirse seguridad, mucha iniciativa, sin temor, va a trabajar, no va a ser dependiente, va a ser más autónomo, porque se siente seguro, usted le está dando eso a él. Gracias, Miriam. Ángela, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Usted está ejerciendo todavía? Yo, bueno, sí, yo estoy ejerciendo como auxiliar de niños de entre tres años y también dos años. Ah, muy bien. ¿Qué cosa es ser persona significativa? Se recomienda que nuestro rol, dentro de nuestro rol, es ser persona significativa para ellos. ¿Qué entiende o qué podemos entender por ser persona significativa? Bueno, lo que yo entiendo por persona significativa es, digamos, yo soy auxiliar y también está la profesora, que yo tengo que darle la confianza como dice, al niño para que él, supongamos que el niño tenga un problema o algo, pueda contármelo, ¿no? Con cierta confianza. Excelente, Ángela, muy bien. Sí, pues, ser persona significativa es para ellos sentir que usted es importante, que ustedes son importantes, que ustedes lo van a ayudar, que usted le van a orientar, que usted lo van a acompañar, que usted lo van a salvar o que usted lo van a defender. La persona significativa brinda eso. Si el estudiante entiende que usted le puede brindar todo ello, usted para él o para ella es una persona significativa. La primera persona significativa que el estudiante encuentra en este mundo es mamá. Pero a los tres años ya no va a estar en el espacio de su casa, ya no va a estar en el ambiente de su casa, ya no va a estar al lado de mamá. Cuatro o cinco horas tiene que trasladarse a otro ambiente. Entonces, ese ambiente nuevo, llamado escuela, llamado aula, naranjita, manzanita, peritas o papayitas, esa aula tiene que tener para él personas significativas. Y eso se va ganando y se va a lograr. Si usted se da cuenta, en los primeros días de inicial tres años están asustaditos, temerosos algunos, algunos sí muy confiados, algunos llorando, una semana llorando, dos semanas llorando, tres semanas llorando, cuatro semanas llorando, cinco, seis semanas llorando. En algunos casos es normal, porque no todos tienen la misma madurez social. Pero, ¿qué ayuda a que el estudiante se sienta bien? Ayuda que la auxiliar los vaya convenciendo que ella les va a dar amor, que ella les va a dar cariño, que ella les va a dar confianza, que ella los va a defender, que ellos los van, que ella las va a ayudar, que con ella se van a divertir, con ella van a jugar, con ella van a cantar, con ella van a saltar. Si yo les voy dando eso a lo largo del primer mes, el segundo mes, la primera semana, la segunda semana, ellos van formándose la idea que usted es importante, que usted es significativa, y eso ayuda mucho al aprendizaje. Ellos van a sentir un apego seguro con usted, y eso ayuda mucho al aprendizaje. El tema de hoy se llama rol del adulto en el desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas. Ese es el tema de hoy. Entonces, ¿cuál es mi rol? Ser persona significativa para él. ¿Cuál es mi rol? Darle un apego seguro. Eso es importantísimo. Entonces, sabiendo cuáles son las características de los estudiantes, ahora uno se pregunta, los estudiantes para aprender necesitan estar motivados, necesitan estar interesados. ¿Qué actividades se pueden realizar con éditos para que lo hagan de buena gana, para que lo hagan con mucho interés, para que las hagan con mucha motivación? ¿Cuáles son las actividades que se recomienda que las auxiliares y maestras se utilicen para poder darle satisfacción a los estudiantes? Si usted le da satisfacción, si usted le da placer, si usted le da agrado, cada vez que le pide hacer algo para aprender, va a fortalecer ese apego seguro, va a fortalecer esa persona significativa. ¿Cuáles son esas actividades que para ello resultan más agradables? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Ya? Entonces, su rol se va a consolidar si usted le da a los estudiantes un escenario de satisfacción. ¿Qué le da satisfacción a los estudiantes? ¿Qué le da placer? ¿Qué le da agrado? ¿Qué le da a dar interés? Miren, nosotras, las maestras o las auxiliares, tenemos que lograr involucrar a la estudiante. Ojo, una cosa es que yo ayude a que niños participen en la actividad y otra cosa es lograr que niños se involucren en la actividad. ¿Ya? No es lo mismo que un niño participe que se involucre. Participa el niño porque espera la carita feliz. No es tan adecuado para aprender. Participe el niño porque siente que le agrada lo que está haciendo. Eso es mucho mejor. Entonces, ¿qué debemos lograr? ¿Lograr que participe? No, lograr que se involucre. Para que el estudiante se involucre, se tiene que comprometer. Para que el estudiante se comprometa, se tiene que interesar. Para que el estudiante se interese, se tiene que estar motivado. Entonces, yo motivo a mi estudiante, le despierto el interés, le despierto el compromiso y lo involucro. Eso ayuda a lograr mejor el aprendizaje. Para lograr eso, ¿qué debo de utilizar? Lo que usted observa en ese cuadro. Un dato menor. Las compañeras, las participantes de esta sesión que llevan el curso, a ella, le vamos a dar este material. En cada sesión usted va a recibir este material. En cada sesión usted va a recibir esta clase grabada también. Pero si desea tomar nota, tome nota. ¿Ya? No deben de faltar en mi aula actividades lúdicas. Actividades lúdicas. Ojo, una cosa es jugar con jugar y otra cosa es el juego para aprender. Cuando usted utiliza el juego simplemente para que se diviertan, no necesariamente están aprendiendo. Pero si usted utiliza el juego para lograr aprendizajes, a eso ya no se llama juego, a eso se llama actividad lúdica. ¿Por qué los estudiantes les gusta la actividad lúdica? Por tres cosas. Porque les da espacio para ejercer movimiento, porque les da espacio para explorar y experimentar acciones sociales, y porque les da la oportunidad de ejercer su libertad y autonomía. Por eso le gusta la actividad lúdica. Los estudiantes tienen un pensamiento simbólico. Las cosas agradables que les sucede en la vida lo mantienen en la mente y lo van a concretizar a través del dibujo lúdica. Por eso a los estudiantes les gusta pintar, les gusta dibujar. Que llegue un plumón a la mano de un niño de dos años es para que pinte las paredes, es para que pinte el piso, es para que pinte la mesa o el papel. Que llegue una trayola a un estudiante de tres, cuatro o cinco añitos empieza a pintar por aquí, empieza a pintar por allá, empieza a dibujar. Es lo que les agrada hacer. A través del dibujo y pintura usted logra que él aprenda pero también se divierta. Les gusta mucho imitar, les gusta mucho representar el activamente con las partes de su cuerpo lo que él aprende. Siempre a un estudiante dele espacios para que él explore. Si usted genera espacios de exploración ellos van a estar con agrado haciendo lo que usted le pide. Van a estar satisfechos, van a estar emocionados. Siempre utilice actividades innovadoras. Dijimos hace un momento los pequeñitos de iniciar son curiosos. son innovadores. Usted tiene que ser innovadora. No sea usted rutinario. Si usted como auxiliar le va a utilizar todos los días la misma canción, no está bien. Si usted como auxiliar todas las semanas me va a utilizar la misma dinámica, no está bien. Si usted como auxiliar me va a utilizar todas las semanas que el mismo juego no está bien. ¿Por qué? Porque va a terminar siendo rutinario y le va a aburrir y le va a desagradar a los estudiantes. No la van a ver usted como una persona significativa. Usted tiene que establecer actividades innovadoras. Canciones nuevas, juegos novedosos, dinámicas novedosas. Eso ayuda muchísimo a que el estudiante se sienta más aburrido. Establecer actividades sensores y motoras. Ellos les agrada el movimiento porque expresan y manifiestan su autonomía, expresan y manifiestan su libertad. Pero eso sí, recomendación. Toda actividad que usted les pide hacer no siempre van a hacerlo como usted lo espera. Porque ellos con mucha facilidad se distraen. ¿Por qué se distraen los estudiantes de inicial tan rápido? Porque su atención no es tan prolongada. Por ejemplo, un estudiante de inicial tres años, ¿cuánto tiempo le puede usted atender? tres minutos. Una niña o niño de inicial cuatro años, ¿cuánto tiempo puede estar atento, atenta? ¿Cuánto minutos? Una pequeñita o pequeñito de inicial cinco años, ¿cuánto tiempo puede estar a usted escuchándole, observándole con atención? Cinco minutos. Y ahí se van a distraer. Es natural. Es natural que tres minutos del niño de inicial tres lo atienda, o cuatro o cinco, no lo atiende más. No es su atención tan prolongada como lo de primaria, como lo de la ciudad. El inicial es bastante corta. Por ejemplo, si a usted la maestra le ha encargado que la apoye, que la ayude en el acompañamiento de una actividad, que acompaña a los niños en el desarrollo de una actividad que dura quince minutos, usted como auxiliar debe de saber que para terminar la actividad va a usar quince minutos, usted debe de saber que al tercer minuto se le van a distraer. Al sexto minuto se le van a distraer. Al noveno minuto se le van a distraer. Al décimo segundo minuto se van a distraer. Entonces, yo como auxiliar debo de estar preparado. Cuando llegue esa distracción de tres minutos a los tres minutos, la vuelvo a estimular con una canción, con una actividad flúrica, con un juego rápido y corto, con un movimiento corporal y otra vez se van a por distraer. Pretender que una estudiante inicial trabaje durante seis minutos, siete minutos, sin distraerse, eso es no conocer las características que tiene la actividad. ¿Qué tipo de juegos les va a tener que usar? ¿Qué tipo de juegos? Eso lo vamos a ver acá. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Estamos entrando a la parte final. ¿Alguna inquietud? Vamos ahora a revisar qué actividades resultan más agradables y de qué se trata. No sean rutinarias, no les va a ir bien en su trabajo. No es su rol de ustedes ser rutinarias, tienen que ser innovadoras, cambiar sus canciones constantemente, cambiar su dinámica constantemente, cambiar sus títeres constantemente. Yo sé que les gusta el títer que ustedes tienen y lo tienen más de cuatro o cinco años, pero no siempre lo lleven al mismo salón. Los niños necesitan ser, necesitan despertar en ellos curiosidad e interesar innovadoras. ¿Alguna inquietud? ¿Estimadas señoritas? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quisieran saber un poco más? ¿Alguna experiencia que de repente pasó y que se vincula al tema y no supieron qué hacer o qué les recomendaría yo hacer? Miren que los chicos de cinco años vienen de un tres, cuatro años virtual y por primera vez tienen la experiencia presencial. Ahí los problemas son más complejos. ¿Todo bien? Disculpe, profesor. Ah, pero adelante. Adelante. Sí, sino que yo tengo un niño que es de dos años, pero ya está por cumplir los tres años, pero el niño cuando estamos en clase, la misma quiere dar su clase, todo el niño no deja hacer su clase porque comienza a hacer bulla y también comienza a jugar, quiere el juguete, o sea, está haciendo bulla y encima quiere el juguete. ¿Cuántos años tiene? ¿Dos años y cuántos meses tiene? ¿Dos años y ya claro, tiene, y ya va a cumplir, no me falta un mes nada para que cumpla sus tres años. ¿Y el aura es de qué edad? Él está en tres. En el aula de tres, o sea, un niño de dos años todavía en el aula de tres, ¿cierto? Sí. La gran pregunta es qué hace ahí. Sí, porque como va a cumplir, ya está próximo, se va a cumplir tres años, por eso no ha mentido en tres años. Claro, lo que pasa es que la madurez, es que el desarrollo de la madurez y los estudiantes iniciales se dan cada cuatro o seis meses. No es como los niños de primaria y secundaria que se dan cada doce meses. O sea, los comportamientos que tienen los estudiantes de tres años, que ahora ya no tienen tres años, no tienen más, algunos tienen tres años del mes, algunos ya van a cumplir, ya han cumplido cuatro años, porque recuerde usted que la norma no permite matricular a estudiantes que no hayan cumplido tres años hasta el mes de marzo. Entonces, me da la sensación que en esa aula hay estudiantes de tres años cinco meses, tres años tres meses, tres años ocho meses, tres años diez meses. Entonces, ellos tienen una madurez social distinta y la maestra está focalizada en utilizar estrategias para esos niños de tres años a más. Lógicamente que no va a funcionar con el niño que tiene dos años por más que ya los va a cumplir. Entonces, ahí lo que tiene que hacer la maestra o usted como estudiar es hacer una actividad diferenciada. En función a las características que presentan los chicos o niños de dos años, empieza usted a utilizar dinámicas, actividades, juegos motivadores propios para ese edad. Porque la madurez sensorial motora no es la misma. La madurez socio-afectiva no es la misma. La madurez cognitiva tampoco es la misma. Mire usted, el estudiante que usted me señala es un estudiante sensorial motor. pero está en un aula de preoperacionales. Los preoperacionales son intuitivos, egocéntricos, egoístas infantiles, irreversibles, animistas, artificialistas, psicólicos, porque son preoperacionales. En cambio, la criaturita de dos años y diez meses todavía no lo es. Entonces, yo no le puedo exigir a él un desarrollo social que no le corresponde. No le puedo exigir a él un desarrollo objetivo emocional que no le corresponde. Entonces, no la solución, pero sí la sugerencia, porque hay que ver los resultados. Los resultados son buenos que sea la solución. La sugerencia es generarle actividades diferenciadas para él por leer las que tiene. Gracias, Ángela. Si hubieras tal otra inquietud de repente. Vas a tener doble trabajo ahora, Ángela. Muy bien. ¿Alguna inquietud más? ¿Alguna experiencia más? Kimberly, Ana María, Roxana, Florella, Miriam, Giovanna, Pamela, Liliana? Adelante, Kimberly. Te escucho. Profesor, ¿me escuchas? Sí, adelante. Una de nosotros como auxiliares, ya que, como comentaba, de que tenemos que hacer juegos, canciones, a través de estar con los niños, yo creo, bueno, el mío, en mi caso, que yo lo hago ahora, por ejemplo, cuando vamos a ir rumbo a los juegos o a la hora de la lonchera, porque se le hace canto, pero de ahí la profesora maneja lo que va a hacer su trabajo. O a la hora de salida, les hago juegos para que mientras estén tranquilos, ellos, esperando a que venga la profesora, a llevarlo, porque vino a su mamá. Claro, la intervención que usted realice, primero va en función a lo que la maestra ha planificado. al momento que usted, la maestra, les dice, ayúdame a controlarlos, entonces, usted se va a dar, usted inmediatamente, ¿qué hace? Ya sabe que ellos son innovadores y son curiosos, entonces usted, ah, mira lo que tengo acá, ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? ¿quieren saber qué tengo acá en mi mano? Es algo que es hermoso de ellos, pero eso sí, sentaditos, sentaditos, y vamos a pasar por acá la cita, mostrándole lo que tengo acá en mis manitos. O ellos son curiosos del revuelto que están haciendo, que van a sentar, que van a callar y a los que usted controló. ¿Por qué? Porque usted siempre tiene que recordar que ellos, yo los manejo apelando a su curiosidad, porque un estudiante inicial es bien curioso. Ayer traje algo que les gustó, hoy día he traído otra cosa diferente. ¿Quieren descubrir qué cosa diferente he traído aquí que tengo escondido en mi mandí? Sí, 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 sentaditos, sentaditos, para que van saliendo uno por uno, y van saliendo uno por uno, y usted está haciendo mejor su trabajo. Pero si usted tinderle dice, siéntate, María, siéntate, Carlitos, siéntate, y uno por acá, caminando por allá, corriendo por allá, corriendo por acá, no los va a controlar, y van a pesar que su trabajo es malo. Pero no es que su trabajo sea malo, sino que no atinó a escoger la actividad de acuerdo a la característica que el estudiante presentó. ¿Listo? Gracias, Kimberly. ¿Alguna inquietud más de otras compañeras? Ninguno, ¿no? Bueno, vamos a la última parte, ¿ah? A ver, decía, las actividades más importantes o más novedosas son, por ejemplo, las actividades de luna. Ojo, yo no voy a jugar o jugar con mi chico. Primero, usted como maestra o como auxiliar, usted seleccione los juegos, los seleccione, no olvide, usted selecciona los juegos, pero usted no los elige. una cosa es seleccionar, selecciono 10 juegos y los presento a mis niños para que ellos escojan que jugar. Pero si usted le dice, vamos a jugar a esto, no está bien, porque usted necesita autonomía. Su rol de usted como adulta, adulto, es fortalecer su autonomía. Entonces, usted planifica su trabajo seleccionando 10, 15 juegos y se los presenta y se los demuestra. Ellos se van a quedar con alguno de ellos, ¿no? Entonces, cuando usted diga, vamos a jugar, a ver, a qué jugamos, a esto, a esto, ellos están estupiendo, ellos están decidiendo, ellos están mostrando su autonomía, su libertad para tomar una decisión. Eso se hace con las actividades únicas. Lo segundo, si yo trabajo con estudiante de 0 a 2 años, los juegos que van a dar mejores resultados son los juegos funcionales o de ejercicio, porque ellos son sensorios motores. Pero si yo trabajo con estudiante de 3, 4, 5 años, lo más recomendable es el juego simbólico, porque ellos son preoperacionales. De repente, por ejemplo, en el caso de Ángela, creo que te señaló, el niño de 2 años y 9 meses está en aula de 3 años, que alguno ya tiene más de 3. De repente, la maestra o Ángela hace todo simbólico, pero ese chico o ese niño no le agradece el juego porque él, de acuerdo a su madurez, desarrolla juego funcional o juego de ejercicio. ¿De acuerdo? Pero eso sí, el juego también, además de ser simbólico en 3, 4, 5 o funcional en 0, 1, 2, también puede trabajar el juego de construcción. En ambos casos les agrada. ¿Por qué el juego de construcción? Porque ponen en funcionamiento su experimentación y su exploración. ¿Ya? Entonces, tres cosas importantes sobre esto. La actividad lúdica, usted la selecciona, pero no la elige. Los estudiantes la eligen con autonomía y libertad. Ese es el rol de ustedes. Dos, no juegue cualquier tipo de actividad lúdica. Juegue la actividad lúdica de acuerdo a la madurez. Juego funcional, 0, 1, 2. Juego simbólico, 3, 4, 5, A. Tres, lo que sí funciona para ambos casos, ambos siglos inicial es el juego de volumen. ¿Qué más les agrada a los estudiantes de inicial que puedan despertar su interés? Mi rol es acompañar en el desarrollo de su organización. Como decíamos, los niños les gustan la pintura. ¿Por qué? Porque ellos tienen experiencias agradables en la mente y lo quieren concretizar en el mundo real. Es por esa razón que lo que ha pasado con Adrado en su experiencia de vida lo representan a través de mi pintura. Me explico. A ver, imaginémonos que Carlitos es un niño o un infante de cuatro años y en su casa mamá le ha comprado un perrito y Carlitos ha jugado viernes, sábado y domingo con ese perrito. Fuega, fuega, fuega. Esa experiencia ha resultado agradable para Carlitos. Cuando llega al aula el día lunes, la maestra decide y de dibujar. ¿Qué es lo primero que va a dibujar Carlitos? Su dibujito va a ser el perrito. ¿Por qué? Porque él, esa experiencia abstracta agradable, la concretiza en la realidad a través de mi pintura. La pintura es una actividad agradable para los chicos. Pero también es disfrazarse. Les gusta disfrazar. Una cosa es que un niño de inicial se disfrace por voluntad y otra cosa es que una estudiante de seminaria se disfrace por obligación. A ellos sí les gusta disfrazarse. ¿Por qué? Porque eso les da la oportunidad de imaginar, de crear, de disfrutar de los personajes que ha visto en el día lunes. Les gustan mucho las actividades exploradoras. ¿Por qué? Porque dijimos despierta su curiosidad. No hay presión sobre ellos. Ellos son grandes buscadores del conocimiento. les gusta alcanzar desafíos buscando y superarlo. Entonces, tres actividades importantes para cumplir nuestro rol adecuado en el aula de clase. Dibujo y pintura, disfraz, actividad exploradora, actividad exploradora. ¿Les gusta mucho la música? Por supuesto, les agrada mucho la música. ¿Por qué? Porque a través de la música ellos pueden movilizar su cuerpo. El movilizar su cuerpo para ellos significa no solamente divertirse o recrearse, sino ejercitar la libertad que por naturaleza tiene. Cuando más se incronizan su movimiento con la música, más les va a gustar. Van cantando las canciones, moviéndose al ritmo, gozan de su sistema sensorial, creando enlaces negronales del cerebro. La música ayuda mucho al desarrollo cerebral. no solamente los va a divertir, sino también les va a permitir el desarrollo de su cerebro. Recuerden ustedes que el cerebro humano desarrolla el 80% hasta los 6, 7 años. Entonces, inicial, invita el padre. La música, ¿por qué les agrada? Porque les da la oportunidad de moverse libremente. La libertad es algo natural que nace con el ser humano, que al hacer ejercicios dentro de ella, nos sentimos más abusos. Claro, por ejemplo, a ti le gusta que lo controlen en su casa. La esposa controla al esposo, la mamá controla a la joven adolescente de su casa. Uno no se siente bien, pero si no hay mucho control o si no tienen confianza en nosotros, nos dan cierta libertad, nos sentimos más abusos. Y eso, que ya tenemos 20, 25, 30, 40, 40, 20 años, él será una criatura de tres que recién está describiendo el mundo, de cuatro o de cinco se siente mejor. Música, mucha música en sus aulas. ¿Les gusta a los niños ensuciarse? Claro, ¿por qué? Porque es parte de su forma de explorar, es parte de su forma de experimentar. Por eso, muchas manualidades, muchas actividades de trabajo, que les dé esa oportunidad, la oportunidad de ensuciarse. Cuando más ensucia, se siente más feliz. ¿Por qué? Porque disfrutan lo que saben hacer, experimentar. Disfrutan lo que saben hacer por naturaleza, explorar. Disfrutan lo que saben hacer por su edad, por su madurez, que es el tercer contorno. A los estudiantes de inicial les gustan mucho los cuentos. ¿Por qué les gustan mucho los cuentos? Porque a través de los cuentos descubren el mundo que los rodea, empiezan a imaginar el mundo de acuerdo a lo que ellos tienen como foca o de primera exterior. Muy bien. A ver, estudiantes, no, perdónenme, señoritas y señoras auxiliares. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, por favor, ya para terminar esta sesión? Algo que no quedó muy claro de repente para poder sintetizar o resumir, hoy día hemos trabajado en este tema, rol de la adulta en el desarrollo y del aprendizaje de mi línea, cinco cosas. Primero, yo no puedo ir al campo del trabajo o seguir trabajando si no tengo en claro qué cosa es el aprendizaje. Hemos revisado hoy qué es el aprendizaje, porque se supone que yo tengo de estructurar que el niño desarrolle el aprendizaje. El aprendizaje es un proceso que desarrolla interiormente al estudiante, haciendo uso de su propia actividad, de su propio proceso. Eso lo jugamos, lo hemos trabajado. Hemos trabajado también el rol del adulto en el desarrollo de los aprendizajes. Hemos trabajado también las características de los estudiantes de iniciar ciclo I, ciclo II. Hemos trabajado también la parte que corresponde a los descoques que sintetiza el rol de la adulta. Y por último, hemos trabajado las actividades que le resultan más agradables a los estudiantes. Si algo tenemos que rescatar de esta sesión, es lo siguiente. que una función de nuestro rol, ¿cuál es? Ser buenos acompañantes en favor de los estudiantes. ¿Qué significa ser buenos acompañantes? Darles condiciones sociales, darle una convivencia democrática y solucionar los conflictos que se puedan generar en ellos. ¿Siempre va a haber conflictos en el aula? Siempre. Hay que saberlo abortar. Dos, ser para ellos personas significativas. Convierte a usted en una persona significativa y él va a hacer lo que usted va a pedir. Tene usted un apego seguro y él se va a sentir muy al pegado a usted y va a hacer lo que usted le pide. Gánese la confianza no reprimiendo no reprimiendo no reprimiendo no reprimiendo y no reprimiendo y no reprimiendo la confianza dándole el apego seguro y la persona significativa. ¿Alguna pregunta final de ustedes? Bueno, me comentan por acá que las personas las auxiliares las participantes que se van a exigir al curso completo de tres de cuatro sesiones se les va a enviar la clase grabada de hoy y todas las clases que vengan se les va a enviar el TGT que se ha utilizado hoy y los demás TGT que se vengan más adelante lógicamente la certificación al final del curso. Si hubiese alguna pregunta más estoy en escucha estoy en espera si no tiene el micro para poder hablar puede plantear su pregunta en el chat que yo puedo leer. En todo caso si ya no hay interromance no hay preguntas me estoy pidiendo hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias Kimberly, Ana María, Ángela, Roxana, Giovanna, Miria y Liliana. Ha sido un gusto compartir esta mañana con ustedes. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, permiso. Buen día. Gracias, profesor. 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 Gracias.